en este tutorial vamos a ver cómo podemos editar la plantilla de vídeos interactivos tipo 4 para youtube en pantalla vemos el modelo está el vídeo en un marco más grande que en los vídeos interactivos anteriores en la parte inferior se puede observar la línea de tiempo con las marcas de línea de tiempo botones para detener el vídeo o para aumentar o disminuir el audio y unos números que nos indican cuánto ha transcurrido el vídeo para descargar la plantilla recordemos que podemos ir a la red educativa digital descartes al proyecto plantillas el cual pueden accesar desde esta dirección y aquí aparecerían las diferentes plantillas que hemos venido diseñando nos vamos a ir al apartado de vídeos interactivos aquí estamos esto es un vídeo interactivo ya hemos diseñado una primera plantilla recuerden que las plantillas que estamos diseñando este momento es para que se pueda editar un archivo y enviar el estudiante por correo o por cualquier otro medio y el estudiante simplemente lo ejecuta y envía sus resultados también por correo al profesor tienen esta imagen que lo caracteriza el segundo vídeo interactivo que hemos diseñado es este modelo y el que nos ocupa hoy es este pero primero que hay que hacer es descargar el archivo comprimido el cual ya hemos hecho y una vez descomprimido nos aparece esta información cinco carpetas que nuevamente informamos que no no vamos a tocar y los archivos que vamos a editar este archivo index que es el primero que vamos a editar y vídeo 4 que es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes el vídeo del medio es el archivo de comunicación entre descartes y youtube que vamos a editar el primer vídeo el primer archivo perdón lo vamos a hacer con notepad recordando que también se puede hacer con el blog de notas es una vez abierto en el notepad nos aparece este código el cual no nos vamos a preocupar sino de editar lo que hay al final al final hay unos scripts son estos vamos a ir al primer script en total son diez pero son fáciles de editar es el primero nuevamente la escala de calificación la nota máxima recordemos qué en los países tienen notas o escalas de calificación diferentes y por eso hemos dejado esa opción acá los aires de muy sencillas de 0 a 5 o de 1 a 10 hasta otras que tienen mayor complejidad en tanto que mezclan un poco la calificación cualitativa con la calificación cuantitativa en la mayoría de los países se acostumbra a tener una calificación o una evaluación cualitativa en los niveles de primaria y ya a partir de la educación secundaria empiezan a utilizar una nota cuantitativa pero bueno ya cada cual lo cambiaría por ejemplo podríamos poner 10 acá luego viene el código el código es el que entrega youtube para el vídeo que vamos a utilizar para nuestro vídeo nos vemos aquí está el vídeo que estamos utilizando que es un vídeo sobre los animales maníferos el código lo capturamos de acá que es el mismo que tenemos en esta parte a continuación en el tercer script ponemos el nombre de nuestro vídeo interactivo o el tema que vamos a evaluar luego vienen las evaluaciones en este en esta plantilla estamos utilizando evaluaciones de selección múltiple de lo primero que hay que escribir es en el vídeo vamos a volver al vídeo en qué parte vamos a poner o suspender el vídeo para hacer la evaluación o sea que aquí estamos diciendo que a los 38 70 90 y 120 segundos acá o sea que vamos a hacer cuatro evaluaciones eso lo identifica la aplicación esas evaluaciones se destacan por tener un color naranja aquí están las cuatro marcas de tiempo donde se va a detener el vídeo y hacer las cuatro evaluaciones en estos segundos por eso es muy importante que lo primero que debemos hacer es observar nuestro vídeo y mirar en qué segundo vamos a hacer la evaluación recuerden que los vídeos preferiblemente son aquellos que nosotros produzcamos y alojemos en un canal que tengamos en youtube pero igual se puede utilizar cualquier vídeo de youtube muy bien es una vez puesto los segundos en los cuales vamos a detener el vídeo vienen las preguntas como lo habíamos visto en la plantilla anterior se trata de bloques esta es la primera pregunta donde está la pregunta cuáles son los animales mamíferos y cinco opciones para que el estudiante responda y luego un número que nos indica cuál es la opción correcta en este caso la tercera una, dos, tres son mamíferos, la ballena y el chimpancé y así para la segunda pregunta aquí las hemos separado para mejor comprensión la tercera y la cuarta por ejemplo el nombre científico del chimpancé es y la respuesta correcta de las cinco pan trogloditis muy bien esa es la forma como podemos diseñar nuestras preguntas estas que están en naranja en el vídeo interactivo ahora nos vamos a los momentos en los cuales nosotros necesitamos que aparezca una información complementaria es la que aparece en color azul aquí en el vídeo lo vamos a dejar avanzar un momentico para que entendamos de qué se trata bueno aquí lo hemos reiniciado va a llegar la primera marca de color azul y nos aparece el primer texto un texto complementario es un texto corto simplemente se trata de información adicional que de pronto necesitemos para aclarar algo sobre el vídeo especialmente para vídeos que no son nuestros que no hemos diseñado porque lo que se busca en un vídeo es que allí esté toda la información entonces por eso se trata de informaciones cortas que simplemente se puede referir de quién hizo el vídeo de dónde su proveniencia de dónde proviene y algún otro tipo de información entonces observen que aquí hemos dicho que en el segundo 8 que es donde apareció el primero este primer texto sobre el chimpancé miremoslo acá y observen que adicionalmente hay unos colores por ejemplo este color rojo acá este color negro y este otro color turquesa eso cómo lo hacemos aquí hay unos códigos que podemos utilizar que ya habíamos visto en otras plantillas y es que cuando utilizo este código bakeslas B estoy diciendo lo que es en negrilla encerrada entre estas llaves o si utilizo bakesla o sea barra inclinada a la izquierda y y entre esta entre estas llaves pongo un texto eso significa que quiero que aparezca en itálicas o también puedo utilizar colores barra inclinada a color y entre llaves pongo el color el color FF 0000 es el color rojo recordemos que aquí se utiliza el código RGB rojo si pongo aquí FF y 0000 al principio verde RG es green y blue si pusiera aquí FF y las primeras en 00 lo pondría en azul y con diferentes combinaciones para eso pues ya puedes consultar un código de colores en la red y entre otras llaves pongo el nombre o el texto que quiero que aparezca en color rojo que es primate homínido o sea venlo acá queda en color rojo y finalmente también utilizamos estos barra inclinada a la izquierda N dos veces para indicar saltos de línea después de aplicar tropicar o sea ven que hay dos saltos de línea son códigos adicionales por si queremos poner un color o destacar algún texto en color o en negrilla o en italic es muy sencillo de esa manera ponemos esta información complementaria que aparece acá que luego se cierra y el video continúa por si ven que hay dos informaciones complementarias adicionales muy bien ahora venimos a actividades interactivas hay diferentes tipos de actividades interactivas que yo o que nosotros podemos utilizar en estos dos scripts aparecen la información o mejor las actividades interactivas que podemos incluir en nuestro video interactivo estas actividades interactivas aparecen en un color verde o sea que aquí tenemos dos tres actividades interactivas o escenas interactivas que estarían en estos segundos cuando yo declaro 184555 el aplicativo identifica que hay tres actividades interactivas y aquí he puesto algunas direcciones la primera que abriría es una de selección múltiple de plantillas de Descartes la segunda que abre es de GeoGebra y he puesto también uno de Wikipedia es decir que también podemos incluir páginas web es una manera también de ampliar información si deseamos utilizar este apartado de la plantilla pero he puesto otros ejemplos como Pet Colorado este de especies es interesante y nuevamente una serie interactiva un contenido interactivo del proyecto de Descartes de competencias entonces es muy importante aquí que las escenas interactivas que utilicemos como son enlaces efectivamente estén hechas en HTML5 digo esto porque a veces hay herramientas de autor que publican contenidos pero que todavía están en Java en Flash o en Java lo cual no sería conveniente para nuestros videos interactivos que están hechos para que se puedan ver en cualquier dispositivo por eso están en HTML5 por ejemplo aquí están los de de la Universidad de Colorado las famosas simulaciones de Pet y observen que tienen el símbolo de HTML5 algunas que podemos utilizar otro que podemos usar es también GeoGebra GeoGebra tiene una gran cantidad de recursos de matemáticas de física de química que podemos utilizar otro es por ejemplo EducaPlay es interesante hay gran cantidad de recursos hechos por docentes que han sido publicados por ejemplo este el mundo es asombroso y nos aparece acá el interactivo se puede compartir aquí lo copiamos y lo pegamos acá en cualquiera de las posiciones que queramos las tres que tenemos acá entonces una vez hecho esto sabemos que ocurriría nuestro video interactivo vamos a esperar a que llegue a esta que está en verde lo ponemos a andar a reproducir bueno aquí está llegando y aparece la actividad interactiva en este caso es una de también referido animales a escribir sobre la gallina sobre el tigre en fin y luego de que terminemos la actividad interactiva continuamos el video veamos que ocurre si modificamos vamos a colocar esta en primer lugar por acá es una escena interactiva que me encontré en la red muy interesante también sobre animales que podríamos poner guardo y lo vamos a ejecutar nuevamente vamos a ver que al iniciarnos el aplicativo identifica cuántas evaluaciones hay y cuántas escenas interactivas las tres que están acá continuemos bueno aquí va a llegar a la escena interactiva va a empezar a abrirla que es la que hemos dicho que tiene una característica interesante aquí la está generando y se llama tres 30 únicas especies está preparando el material y van a ver lo interesante que es la escena interactiva que he logrado encontrar en la red vamos a explorar la exhibición y eso se ve aquí aparece formando con piezas un animal el cual podemos saber cuál es su amenaza incluso hasta ver un video sobre el animal aquí está bueno no retendremos mucho para no alargar mucho el video y podemos cerrar y ver otros tipos de animales que se van formando eso es muy interesante animales en peligro de extinción bueno y continuamos con el video entonces podemos ir jugando con diferentes escenas interactivas las ponemos aquí en primer lugar para ir observando cómo va a funcionar igual funciona también GeoGebra aunque aquí me detendré un momentico para que miremos su funcionamiento bueno aquí vamos a llegar a la actividad intelectiva inteligentes inteligentes que en este caso es con GeoGebra entonces va aquí la está abriendo quise abrirla porque GeoGebra a diferencia de Descartes o de otras aplicaciones no aparece la escena ampliada ampliada entonces habría que esperar a que abra y luego en este botoncito la ampliamos y es esto entonces es un diseño interesante de un caballo bueno no nos vamos a detener más allí y finalmente está lo que hemos visto en otras plantillas es el te ciego lo que significa es que si ponemos cero acá no hay retroalimentación al estudiante es decir no se le dice si las respuestas a las preguntas que habían en en la plantilla entre otras canolas las hemos visto miremos un momentico cuando llegue a una de las preguntas a esta naranja que está acá nuestro cuerpo está cubierto bueno entonces estas son las preguntas que habíamos dicho de selección múltiple cuáles son animales felinos el leopardo y el perro león y el tigre bueno sabemos que está la respuesta correcta le decimos confirmar y no nos dice si es correcto o no eso significa que cuando pongo cero acá se trata de una evaluación sumativa si pusiéramos un 1 miremos lo que ocurriría voy a guardar y voy a ir nuevamente a esa a esa pregunta reiniciando bueno aquí estamos llegando a la primera pregunta ¿cuáles son animales mamíferos? vamos a equivocarnos los que son mamíferos son vayanis y chimpancé aquí vamos a suponer que era paloma y cuando le doy confirmar observen que me retroalimenta me dice que me equivoqué y que la respuesta correcta es esta pues aquí es cuando hablamos de evaluación formativa muy bien una vez hecho esto hemos grabado nos vamos a editar el archivo que vamos a enviar a nuestros estudiantes entonces aquí lo único que tenemos que hacer es simplemente aquí está irnos nuevamente a los scripts y no tengo que hacer las modificaciones que hicimos anteriormente a mano simplemente hacemos una copia entonces aquí estoy con el archivo que hemos editado pusimos una nota de 10 hemos modificado los enlaces a la actividad interactiva si lo hemos puesto como una evaluación formativa guardamos perdón copiamos vamos a copiar esto este texto y lo pegamos a partir de acá el primer script le decimos pegar ya están hechas las modificaciones y luego le decimos guardar entonces de esta manera podemos editar nuestras plantillas recordemos que al final vamos a ir al final bueno aquí estamos llegando al final del video y una vez llegue al final nos va a aparecer como estamos en una evaluación formativa ver la nota y nos aparecen las respuestas correctas las cuatro preguntas de selección múltiple y la cuantas respuestas acertamos la nota final y bien cuando se trata de evaluaciones sumativas en lugar de eso nos va a pedir que ingresemos nuestro nombre y el correo de nuestro profesor cuando somos estudiantes bueno eso es todo al final dejamos un video de cómo el archivo se puede abrir en un dispositivo con sistema operativo IOS hasta pronto la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.